El primer Sobrero reseñado para la tarde de hoy va a lidiar en quinto lugar Sobrero primero de la ganadería de Monte Alto Sí, es un hierro madrileño, propiedad de Agustín Montes No nos salimos del todo de la procedencia de la corrida de esta tarde puesto que la ganadería de Agustín está formada fundamentalmente con presos procedentes de Luis Algarra y el Ventorrillo Y la procedencia de Algarra es Salvador Domenico y Juan Pedro Por tanto, una línea casi parecida Bueno, pues ahí está Florito Ahí lo tienen en imagen Florencio Fernández El alma mater de los corrones y de los toros también en esta plaza de toros monumental que con su extraordinaria profesionalidad nos deleita cuando el pañuelo verde asoma en Madrid El primer toro que se echa para atrás en lo que llevamos de feria De cómo arropan también y esperan esos bueyes finales a la orden de Florito que está presente aunque no se le vea El buey se dirige como se ha quedado con el toro cuando a otros se han ido Sí, sí La orden de Florito que es casi casi diría que tiene una precisión matemática Un fenómeno Con lo difícil que esto es No es fácil, ¿no? Sobre todo te das cuenta cuando cuando has manejado bueyes y no te han hecho caso y has perdido la voz la paciencia Ahí está, ahora sí se ha ido al rodo para dirigir con mayor precisión este arduo trabajo complicado Yo lo veo dificilísimo esto Hombre, que te hagan caso animales que normalmente están corrales y que los sacas a un ruedo amplio y que te hagan caso con la voz nada más Además que en estos últimos años cada vez salen menos veces porque ha cambiado mucho han cambiado mucho los tiempos de lo que eran los sanisidros de los años 90 y 80 y 80 y 90 que, bueno que devolvieran por tarde dos o tres toros se convertían en algo ya prácticamente descontado No recuerdo más sí que que bueno que tenía digamos un telconten con las empresas para la época de Manuel Soquera recordando mis inicios aquí después de de los los sanos por lo menos las que yo viví como profesional y bueno había veces que decía bueno para qué me voy a pegar por una determinada ganadería y después no había más ya había más dado a un sobrero que preocupabas más de de los sobreros que de las ganaderías que te anunciaban normal porque como hemos dicho en repetidas ocasiones el sobrero sale y sale en esa época salían bueno días de tres y cuatro sobreros el sobrero habitual y bueno el récord llegó a ser en una corrida en la feria de otoño de Sánchez y Barwell que fueron trece los toros que saltaron esa esa tarde al ruedo bueno pues se resiste el güey último como se queda ahí como se quisiera empujarlo sí, sí, sí arropando qué maravilla qué inteligencia estos animales pero le está dando que hacer al ruedo sí, sí no es frecuente que en dos o tres ocasiones el intento resulte fallido y lo han arropado bien lo que pasa es que el toro se confrena y no se quiere ir pero el toro también es algo que solo todo sabe lo que lleva dentro hasta el final y todo es un ejemplo más del material sensible con el que siempre hablamos que tratan los profesionales toreros y en este caso también Florito que fue torero y que ha tenido su destino ser un ejemplo para lo que es el interior de los trabajadores de una plaza de toros la faena sorda esa que no se conocen pero que son las personas tan necesarias como imperceptibles un trabajo tremendo cuidado que ahí resulta porque todo está con él le habría dado un banderillero aquí cerca tremendo como dirige qué barbaridad está cambiando los terrenos y los foros está cambiando los terrenos está llegando a los muchachos cuidado está pisando unos terrenos complicados pero ahí te pega un arreo que no te deja pasar y la verdad que no hay ningún campo de cerca ahora sí ahora se ha dado cuenta un banderillero y se puede echar aquí en la boca que no es habitual que se demore tanto este momento que estamos acostumbrados por el buen hacer de florito que sean segundos un minuto o menos no llegue pero bueno también hay tonos complicados todo esto se está uniendo a la complicación que está mostrando la corrida en la tarde de hoy ya está nada así vamos la corrida que llevaba un muy buen ritmo en cuanto a su duración ¡ay cabrón! que nadie se mueva ahí ahora en ese momento ahora saldrá la charretilla ahí está ya ahí está vamos ha sido por lo que he dicho ahora sí ahora sí un amor propio que tiene la opción para florito personaje que también conoce perfectamente el público y la afición no y un hombre respetable porque es un hombre